Escuchaste María José Quintanilla, estuvo 14 semanas como número uno en la lista de éxitos del Billboard. Aquí están Macarena y los del Río. Macarena. Dale Macarena. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo va a dar una alegría y cosa buena. Dalele a tu cuerpo a alegría a Macarena. ¡Eh, Macarena! Macarena es todo lo que se llama. Se llama de apellido Vitorito. El aburra la bandera de muchacho. Se la llama a todos amigos. Macarena tiene un novio que se llama. ¿Cómo? Que se llama de apellido Vitorito. El aburra la bandera de muchacho. Se la da a todos amigos. Dalele a tu cuerpo a alegría a Macarena. Que tu cuerpo va a dar una alegría y cosa buena. Dalele a tu cuerpo a alegría a Macarena. ¡Eh, Macarena! Dalele a tu cuerpo a alegría a Macarena. Que tu cuerpo va a dar una alegría y cosa buena. Dalele a tu cuerpo a alegría a Macarena. ¡Eh, Macarena! Macarena, Macarena, Macarena. ¿Qué te gusta los terrenos de madera? Macarena, Macarena, Macarena. ¿Qué te gusta la movida que rígela? Los del Río. ¡Ole! ¡Ole! ¡Eh, Macarena! Los del Río Canciones que fueron un suceso Canciones que...